Bien, primero, antes de seguir con la cuestión de Ademadelein, quiero hacer simplemente algunas aclaraciones para que no haya confusiones. Les he dicho que más allá de andar dando bibliotecas a la gente, una evangelización vocal o explícita, etc., es priorizar el impregnarse de Jesús y que uno básicamente sea Cristo de carne y hueso, que mira, que contempla, que habla, que trata a la gente, todo esto. Esto no significa ser perfecto. Ciertamente Cristo es perfecto. Pero hay una distinción entre perfección y perfeccionismo, entre santidad y santurronería. Jesús nos dijo claramente, no soy yo, Jesús nos dijo, sean perfectos como mi Padre o como su Padre del Cielo es perfecto. Esto se refiere en estar tomando en serio el proceso de perfección, de santificación. Nadie está completamente terminado. Esto me quisiera, digo, para mí me parece obvio, pero para que no haya confusión, porque chance, y por ejemplo, en la situación familiar, una mamá dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a decir ni pío, porque primero tengo que ser la mamá perfecta para poder hablar cualquier cosa que sea. Pues no. Si tuviéramos que ser perfectos en el sentido perfeccionista, nadie hablaría. Porque nosotros, hasta el último día de nuestra vida, hay áreas de conversión, hay áreas de purificación. Voy a poner un ejemplo de lo que me refiero, para que se entienda bien esto. Hay un santo, es mártir, uno de mis favoritos, que se llama Jitian Shan. Después cuando se bautizó, le pusieron un nombre, pues, cristiano. Entonces se llama San Marcos Jitian Shan. Su nombre era Jitian Shan, que es un santo chino, es un mártir chino. Él, por ciertas cuestiones de salud, tuvo que tomar unas drogas, y se hizo adicto al opio. Intentó dejar su adicción al opio, y no podía, y no podía. Y, pues, bueno, eran tiempos en donde tampoco se sabía mucho todavía, como lo sabemos nosotros, de que, por ejemplo, un adicto no se trata de que tanto de que si quiere o no quiere. Porque puede querer, pero no poder. ¿Por qué? Porque hay que ayudarle al adicto con una desintoxicación. Un adicto a una droga no solamente es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que su célula, sus hormonas, su cerebro, está intoxicado. Entonces tiene que entrar, de hecho, en las clínicas que ayudan a drogadictos, no solamente es hablarles bonito, darles clasecitas, etcétera, es ponerlos a una desintoxicación. A veces tienen saunas para que empiecen a sudar. Entonces, en ese tiempo, siglo XIX, pues, no estaba todavía tan avanzado como nosotros, evidentemente. Y su confesor creía que era una cuestión de que él más bien no tenía propósito de enmienda, que es necesario para que la confesión sea válida. Recuerden los pasos de la confesión, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Alguien que no tiene propósito de enmienda, puede ser tonto al sacerdote, pero la confesión no es válida. Por ejemplo, si yo me confieso ahorita de mentir y el lunes tengo que aventar una mentirita, pues, ya es inválida. Tú no puedes, si caes, que sea por debilidad, pero no porque tengas programado el pecado. Por eso, las personas en unión libre no se les puede dar la absolución. ¿Por qué? Porque vas a regresar al mismo estilo de vida. O sea, el propósito de enmienda no se cumple. Entonces, el director espiritual, el confesor de este sacerdote, de Yi Tian Shan, era un hombre casado, le dejó de confesar y en automático le dejó de dar la comunión. Porque le decía, ¿sabes qué? Yo no veo el propósito de enmienda, sigues cayendo en tu adicción al opio. No crucifiquemos al pobre sacerdote, eran tiempos en donde pues no se sabía mucho y en donde básicamente lo que necesitaba Yi Tian Shan es una ayuda física, química. Entonces, Yi Tian Shan no fue berrinchudo como algunos, que si no los da, si no los confiesan, si no los da comunión, pues me voy a otra iglesia, etcétera. No, él siguió yendo a misa frecuentemente, haciendo actos de constricción, de dolor de sus pecados, etcétera. Y siguió, siguió, hasta que llegó una persecución y los capturaron ahí. Y él, de hecho, pidió ser martirizado hasta el final, porque él quería a cada uno que iban martirizando, él motivarlo para que no se rajara, para que no se echara para atrás. A él nadie lo tuvo que motivar porque fue el último que lo martirizaron. Y hoy por hoy es San Marcos Yi Tian Shan, hasta el día de su martirio, no dejó su adicción, no había vencido su adicción. O sea, literalmente tenemos un santo adicto, porque hasta el último día en su martirio, él todavía no dejaba su adicción. Entonces, pongo este ejemplo para que se entienda esto de estar impregnado de Cristo, para poder ser congruentes con la evangelización. No estoy hablando de perfeccionismo, de no tener ningún pecado. Perfección en el sentido cristiano, perfección en estar impregnado de Cristo, es estar dando la batalla. Es meter la pata y hacerte responsable de las consecuencias, no echarle la culpa a otro. Irte a confesar y seguir dando la batalla, que me caí tres mil veces, tres mil veces te levantas, ¿para qué haces drama? Otra cosa es caer y ser un cínico, justificar el pecado o relativizar el pecado. Es una mentirita piadosa, mentira es mentira, compadre. Entonces, perfectos, santos, no son los que no están cayendo, son los que a su pecado le dicen pecado, dan la batalla, piden perdón, reparan las consecuencias, que es muy importante. Ay, me robé mil dólares, bueno, ya, pido perdón, me confieso, etcétera. Y ahí quedó. Los mil dólares los tienes que regresar. Que no los tengo, les trabajas gratis. Que ya no sé dónde está el que lo robé, se lo das a un pobre. Quien está en esta dinámica, está mostrando que está impregnado de Cristo. ¿Por qué? Porque el común de los seres humanos no vive así. El común de los seres humanos peca y justifica su pecado. O peca y chance y pide perdón, pero no repara. El que está impregnado de Cristo, está dando la batalla contra su miseria. Ni siquiera tienes que reprocharle, porque él es peor juez de sí mismo. Y está dando la batalla. Entonces, esto para que no se entienda, no se entienda mal el hecho de ser Cristos de carne y hueso. No estoy hablando de santurronería, estoy hablando de santidad. No estoy hablando de perfeccionismo, estoy hablando de perfección. Otra cosa que quisiera, es más, por con esto que le estoy diciendo, por ejemplo, un ejemplo sería... Les va a pasar con sus hijos. Si ya sus hijos les conocen la peor versión, tú dices, he pedido autoridad. ¿Yo cómo voy a corregir a mi hijo? Cuando, que no tome, cuando me han visto emborracharme. Pues, precisamente, tan impregnado de Cristo estás, que te le acercas a tus hijos y le pides perdón por el mal testimonio que estabas dando. Y le dices, si no quiero que tengas eso, es precisamente porque tú sabes que ya he pasado por ahí. Ochan, si ni sabe. Y te tienes que ser vulnerable, y le tienes que decir, hijo, no quiero que estés por ese lado, porque tú no lo sabes. Yo me metí por ahí, y así fueron las consecuencias. Y le tienes paciencia, como Dios te la tuvo a ti. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Y eso va a mostrar más a Cristo en ese muchacho. No en un papá que encubre sus debilidades, que se cree perfecto, y que desde esa perfección le manda a sus hijos. No. Un papá que sabe corregir, etcétera, pero que sabe ser vulnerable, y que sus hijos saben que es un ser humano de carne y hueso. Que sigue dando la pelea. Que inclusive los ama mucho, y que aunque los ama mucho, a veces mete la pata. Pero que cada vez que mete la pata, sabe pedir perdón, y sabe rectificar, y sabe restaurar lo afectado. Hasta donde se pueda. Hay faltas que no se van a restaurar del todo. A eso me refiero con estar impregnado de Cristo. Y se refiere a Madeleine. No estamos hablando de un inmaculado que casi, casi va al baño y hace agua bendita. No. No se trata por ahí. Este. También otra aclaración que quería hacer es cuando hablé de cómo el Señor nos pide, si algo anda mal en la iglesia, en el grupo, en tu parroquia, etcétera. Dios purifica a la iglesia generando santos desde adentro. No con cobardes que avientan piedras desde afuera. Y les puse el ejemplo de su parroquia, por ejemplo. Aquí quiero hacer una matización también para que se entienda. La palabra clave que he estado mencionando es discernimiento. En principio, si vamos a correr siempre que se nos da la contra o que son injustos, etcétera, pues nunca vamos a estar fijos en ningún lado. No, acá ya este padre me hizo mala cara, etcétera, ya me voy con el otro. Y allá el otro sí es muy bueno, pero ¿sabes qué? No es eterno. ¿Se va a morir el padre o lo van a cambiar? ¿Lo cambian? Ah, también te hacen mal. Ah, pues me voy a... Y son gente que nunca puede echar raíces, pero por inmadurez. Otra cosa es que fueras misionero y brincando de aquí y la calle, pues para misioneros es otra cosa. Pero si estás llamado a algo y no echas raíces, pues no tiene sentido. Bueno, hablo de discernimiento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puedes estar pasando por un momento muy crítico y además en tu parroquia, por lo que sea, te están haciendo la vía de cuadritos. O en tu trabajo te están haciendo la vía de cuadritos. Muy probablemente el Señor en un discernimiento te diga, ¿sabes qué? Aquí tú no te estás yendo por cobarde, sino porque es lo más prudente. Porque en este momento tienes una enfermedad, ya te estás teniendo problema aquí, aquí, acá. Este es uno más, etcétera. Y ¿sabes qué? Tienes que, esto me lo dijo una vez un director espiritual, tienes que aprender a escoger tus batallas. Porque les digo, como a mí me pegan conservadores y progresistas o liberales y de todos lados, pues tengo para todos lados. Y muy en inicio, pues a todos, ¿no? Y mi director espiritual, ¿sabes qué? No te la puedes estar respondiendo o defendiéndote en todo tiempo. Tienes que saber elegir con qué pelear y a los demás, mira. Hay un refrán, a algunos les ofende, pero es muy popular mexicano. Achillidos de puerco, oídos de carnicero. ¡Deja! No te la puedes estar peleando con todos los que hablan mal de ti. Y menos tú crees figura pública. Pues es lo normal. Oye, pero me están calumniando, etcétera. Pues elige que calumnes. Por ejemplo, yo cuando me defiendo más, son calumnias que tienen que ver que de alguna manera se meten entre las patas a otros. Y el no defenderme es dejar que se lleven a los otros entre las patas. Entonces, ya no lo hago por defensa mía. Lo hago por defensa de los que se están llevando entre las patas. Pero si a mí me quieren destrozar la fama en lo que quieren, pues digan lo que se les pega la gana. No me voy a estar gastando. Imagínate, cinco minutos de defenderme son cinco minutos de no hablar de Jesús. Punto. ¿Qué tengo que elegir? Si estoy misionando, tengo que elegir hablar del Señor. Si queda tiempo, a ver si en una de esas les hago caso y les respondo. Pero en este sentido es, ciertamente hay situaciones, por ejemplo en la iglesia, que pueden ser injustas que te puedan sugerir cambiar a otra parroquia. Yo nomás lo que te digo es, no te vayas de una parroquia, no te vayas de un grupo con aires de superioridad. Allá se quedan los pecadores, yo el santito me voy para allá, porque yo no me quiero embarrar allá. Es muy al revés, es decir, me tengo que retirar precisamente porque no soy santo y no puedo estar tolerando esto. Me van a sacar lo peor. Estoy en una situación, estoy sufriendo ahorita también cuestiones, no sé, económicas o con mi familia. Por salud, tengo que retirarme de este grupo o de esta parroquia. No porque me sienta mejor, no porque la parroquia o el otro grupo es mejor, sino porque en la situación que estoy, en este momento no puedo responder. Entonces, pero en lo general la norma es, Dios nunca te va a andar pidiendo decir, oh, hay problemas, etcétera, vete a un lugar donde sea mejor. No, tú haces el lugar mejor. Sé santo allá adentro. Tú tienes que ser el cambio que quieres ver. Pero hay sus excepciones. Por lo tanto, nuevamente la palabra discernimiento. Y lo último que quería aclarar, el ejemplo que puse de la serie este de los años maravillosos de la señora haciendo su cerámica y todo esto. Evidentemente, yo creo que más de una señora acudió a su esposo. Pero también me gustaría regresárselas un poco a las esposas. Posiblemente el esposo de esa señora en esa serie, pues precisamente fue formado en un ambiente machista. Y aunque quisiera decirte un piropo, no le sale. Y tú no puedes pedir o sacarle algo que él no tiene. A él no le enseñaron. Entonces, también ver los detalles. Él tendría que ver los detalles de su esposa en cómo hacía ese jarro y que también le hizo una taza y sabe cuánta cosa. Y luego estás achistoso porque hizo como un tipo cenicero, pero era bien grandote. Y le dice al papá, a Kevin, al niño, ¿qué cree que tu mamá que vamos a tener una reunión de 200 fumadores aquí? Porque estaba súper grandote. Entonces, como hombre ve lo práctico como tal. No ve el detalle de lo que le costó a la mujer y todo ese tipo de cosas. Entonces, el esposo tiene que santificarse en poder ver esos detalles. Pero, por ejemplo, si la esposa quiere sacarle un, amada mía, qué linda la taza que me diste, me ha movido. Te vas a frustrar. Siéntese que se va a esperar un buen rato ahí sentada. En cambio, tienes que ver que posiblemente él lo vea trayéndote algo que te gusta, una comida o una sobadita en la espalda. No serán palabras, pero tú también tienes que estar detectando a cómo las otras personas pueden expresar el amor en lo que te alcanza. En lo que te alcanza. Todos vamos caminando. Dicho esto, entremos en materia. Me voy a enfocar ya más específicamente en la cuestión también del servicio. Si encontráramos un consejo de Madeleine Delbrel, de la venerable Madeleine Delbrel, para los servidores, a manera como de receta, paso uno, paso dos, paso tres, ella les diría que la característica del servidor, nada más es desde un paso. Un paso. Está sencillita. Dice Madeleine, ser servidor es ser de los últimos. Con eso dijo todo. ¿Quieres ver qué tan buen servidor eres? Si eres de los últimos. Yo sí, hermano, me siento en la última banca. No, no, no se refiere a eso. Se refiere a siempre, como dice la Sagrada Escritura, pongan a los demás por encima de ustedes. Qué bueno que esto lo voy a decir ahorita, porque en otros grupos, en donde digo esto, antes de la hora de la comida, se hace un fenómeno muy chistoso. Porque yo les digo, vean cómo está la cultura del servicio. Cuando se da una charla y después hay un convivio y todo eso, ¿eres de los primeros que se forman? O dices, primero que coman mis hermanos y yo me quedo hasta el final. Una vez dije eso, ya llegó la hora de la comida y nadie se quería formar. Ok, bueno, primero las damas, pues, ya. Entonces, este, pero eso habla. En las actitudes, en la misma mesa, tú te sirves primero. ¿Qué? Hay unos dulcecitos. ¿Qué da uno? ¿Qué onda? Dices, tú. O dices, no, yo ni pregunto más. En ese tipo de actitudes, tan sencillas, se va mostrando el hecho de ser el último. Ser el último. Ser el último. Entonces, es, es, clave, no es una cuestión de hacerse así como, oh, y el despreciado, no. Es que primero, mis hermanos, primero los retirantes, primero. El director espiritual de Sanchar de Foucault tenía una frase que le cautivó y que le ayudó a saber el programa de espiritualidad que llevó Sanchar de Foucault. Sanchar de Foucault es de los que se hizo el último, el último, el último, el último. Como dicen, que junto con San Francisco y así, son los que más se le han asemejado a Jesús. Sobre todo en cuestión de pobreza, de abandono. O sea, no es la charla de Sanchar de Foucault, pero les podría dar pruebas de eso. Pero él comenzó cuando le escuchó a su director espiritual en una misa decir esto. Que se llamaba el padre Ubelín, Ubelán. Dijo el padre, Jesús ha tomado el último lugar y nadie se lo podrá quitar. Entonces, Sanchar de Foucault dice, si Jesús está en el último lugar, allá quiero estar. Es clave esta visión, sobre todo en quien alguna vez presta el servicio. Yo soy el último. Jesús mismo dijo, si yo he sido el maestro y les lavo los pies, hagan ustedes lo mismo. Y déjenme decirles con esto que les digo, de estos tiempos que están viniendo, y como lamentablemente muchos católicos no están entendiendo cómo el Espíritu Santo está soplando con este Papa. Porque este Papa nos está llevando a una iglesia de una dinámica distinta. Muy similar a la de los primeros siglos. Porque la iglesia tuvo su tiempo de florecimiento en donde hablaba el Papa y obedecieron los reyes casi. Muchos, si quieren, hasta en sus propios pueblos. Los que son de pueblo, a veces digan si o no, la voz del juro valía más que la del presidente municipal. Lo que decía el curo, valga mi Dios. Esos tiempos se están diluyendo y en algunos lugares se acabaron. Pero es que tienen que respetar a la iglesia, etcétera, etcétera. No, estamos en tiempos en donde la iglesia ya no tiene que poner la manita para que se la besen. Tiene que estar arrodillada lavando los pies. Pero qué humillante la iglesia, la esposa de Cristo. Cristo se arrodilló y lavó los pies. O sea, prepárense, porque este, especialmente este Papa, los anteriores también, pero este Papa, nos está diciendo el Espíritu Santo, son tiempos en donde la iglesia se tiene que olvidar de que el mundo le aplauda, de que lo pongan entre los reyes, vean el mismo Papa, se ha simplificado hasta la manera de vestir, en la manera de vivir, etcétera. Que era como vivían los primeros cristianos y los primeros papas en un imperio romano que la mayoría era pagano. Pues, esto que nos dice Madeleine tiene mucho sentido. ¿Cómo vas a servir un mundo tan alejado de Dios, tan blasfemo, tan, en algunos casos, hasta tan demoniaco? Lavando los pies. Lavando los pies. Siendo los últimos. Dice Madeleine, ser los que se humillan no es literatura, no es un mito, es la obediencia mutua cristiana. Nuestra casa, dice Madeleine, tendría que estar constantemente preparada para ser abandonada, así como estar preparada para la hospitalidad. Una casa que diga, soy una casa donde todos somos transeúntes, ni más ni menos. Aquí es muy fino y ya son cuestiones que nos debería ayudar. Miren, no es que les quiera meter miedo, pero Dios quiera que la oración que tanto ha llamado el Papa Francisco, ustedes saben los conflictos de guerra que está habiendo. La verdad, pintan a que van a estar peores. El problema que a la Segunda Guerra Mundial fueron unas bombas atómicas que destrozaron Hiroshima y Nagasaki. Hoy no son bombas atómicas, son bombas nucleares. Ni nos podemos imaginar si se desata una guerra nuclear. Ni nos imaginamos. y tú agarradito a tu casa, a tu carro, a tus propiedades, eso es tu mundo porque te ha costado vida, etcétera. Madeleine, son tiempos para que, no te digo que tengas tu casa, tus cosas, que hagas tu futuro y todo eso. Hay que ir, como dicen los brasileños, yimalas prontas. Yimalas prontas significa con el equipaje listo. Puedes tener cosas, pero si estás agarrado a las cosas, mamita querida, si viene una cosa de estas, vas a ver cómo se va a poner. Y lo peor es que hoy vemos cristianos, sobre todo que presumen ser católicos, y lo que te están promoviendo te digo es, por eso, vámonos a retirarnos a un lugar en donde no haya terremotos ni catástrofes y todo eso, o en donde sea más difícil que lleguen cohetes y toda la cuestión, y se hacen sus bunkers y algunos ya están ahorrando sus latitas de atún y todo eso, y a veces yo les digo de manera irónica, sí, seguro el Señor está tan contento de que estés ya teniendo tus latitas de atún ahí por reserva mientras afuera de tu casa hay alguien que no está comiendo. Tú, por si te da hambre y llega la guerra y llega un terremoto, etcétera, pero el que está fuera de tu casa hoy no comió. me dirás cuál sería la perfectiva del Señor, ¿no? Y eso lo hacemos solamente, no les estoy diciendo que sean imprudentes, sobre todo si tienes niños, etcétera, tienes que tener una cierta prudencia, una cuenta quizás de ahorros, aunque lo de los bancos yo creo que también va a tronar, pero muchos honestamente confunden ahorrar con ser codos, honestamente, con tacañería. No es lo mismo ser responsable económicamente a ser tacaño, a no dar por tacaño. Entonces, Madeleine dice, nuestra casa tendría que estar constantemente preparada para ser abandonada, o sea, no atados a lo de aquí. Podemos tenerlo, pero nuestro corazón no está atado. Si nos quita nuestra casa, no nos han quitado nada. Si nos quita nuestras pertenencias, no nos han quitado nada. No significa que no te duela, imagina si te ha acostado, pero tener un corazón libre, porque si está agarrado ahí, dice un amigo sacerdote, que las peores muertes o los peores agonizantes que él ha visto son precisamente esas personas, las que creen que su mayor riqueza la tienen en este mundo. Dice, porque los ves muriéndose, no queriéndose morir. Es una agonía terrible, porque sabe que la muerte los va a dejar sin nada, sin calzones, sin casa, sin familia, nada. Te vas solito. Imagínense la desesperación, si para él, su vida era su casa, su vida era su familia, su vida, no, tu vida es el Señor, y por el Señor puedes amar a tu familia, debes amar a tu familia, y por consecuencia ser responsable con tus cosas, etcétera, etcétera. Pero lo único que no te pueden quitar ni en esta vida ni en la otra es a Dios si lo tienes. ¿Cómo será la agonía de alguien que cree que se va a ir y no se va a poder llevar todo lo que trabajó? Entonces, dice Madeleine, nuestra casa tendría que estar constantemente preparada para ser abandonada, así como estar preparada para la hospitalidad, que es otra cosa. A los papás de Santa Teresita les tocó, esto muchas veces no se sabe, yo por las investigaciones que he hecho, a ellos les tocó la guerra franco-prusiana y ellos tuvieron que recibir a militares que tenían fama de violar y todo eso en una casa donde había cinco niñas. ponte en los papás en los zapatos de los papás de Santa Teresita. Además, en hebreos se nos dice no olviden la hospitalidad que algunos por ser hospitalario llegaron a hospitalar, a hospedar, perdón, ángeles. que ya se recuerdan aquella en el Antiguo Testamento. No, ahora los migrantes son invasores, son la basofia, chance ahí viene un ángel y por ser anti-migrante le das una patada al propio ángel. El cristiano tiene que estar abierto a no estar agarrado a las cosas por si se las quitan, pero lo que tengo a acoger, a ser hospitalario. Una casa, dice Madeleine, en donde se diga somos transeúntes, somos peregrinos. Es decir, que la manera como te manejas en esta vida, tanto en lo material, bueno, en todo, no más en lo material, se te note que eres peregrino, que estás de paso. Yo siempre les digo, es fácil identificar un migrante que quiere venir a los Estados Unidos y un ciudadano de Tijuana. Al ciudadano de Tijuana lo ves con bolsas del mandado, lo ves con su mochila, un migrante, entre menos tenga que cargar, ¿por qué? Porque está de paso, no se va a quedar a vivir en Tijuana. Imagínate, si un migrante pues se trae hasta su cómoda, su cama, etcétera, para cuando se instale aquí en Los Ángeles, etcétera, a ver si pasas con tanta carga. Si eres peregrino, estás de paso, entre más ligerito, mejor. ¿Qué? Dice Madeleine, un grito nuevo. ¿Quién grita? Responden, la clase obrera, el proletariado, la masa, que es muy propio de los comunistas. Nosotros buscamos al hombre que grita, nos señalan una idea general, las ideas no gritan. El grito de la muerte y el grito del amor no cesarán jamás, pero sabemos también que hay gritos que se pueden curar, gritos de los cuales son responsables nuestros actos o nuestras pasividades. Alguien grita en la noche, ¿podemos dormir? Dice Madeleine. Es chistoso porque uno ve, no sé, la guerra entre Rusia y Ucrania o la de Israel con Palestina, etcétera. Qué malos son los políticos, mira, nomás sacrificando su pueblo. Pregunta, ¿tú y yo tenemos algo que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿En inocentes asesinados tenemos tú algo y yo responsabilidad sobre ello? Sí. Dice San Juan Pablo II en una exhortación apostólica que se llama Reconciliación Penitencia. Dice, así como hay una ley ascendente que es la comunión de los santos, que es la comunión de los santos, lo que les expliqué, un enfermito unido a los méritos de Cristo, ahí escondidito en una recámara, está aventando oxígeno puro a las venas de la iglesia y del mundo entero. Los monasterios de clausura escondiditos están aventando, no lo vemos, pero nosotros nos beneficiamos de todo eso, de todo eso. Por eso me da, yo digo, hay ternuritas, aquellos grupos que, por este retiro, tantos se convirtieron, tantos convertimos, para empezar, el que convierte es Dios, pero segundo, ustedes nada más pusieron la cereza en el pastel, esas personas se logró la conversión gracias a las oraciones de sus madres, a las oraciones de tantos monjes que se están ofrendando en lo oculto, pero, el crédito se lo tiene que llevar el último, el que puso la cerecita sobre el pastel, que fuiste tú con tu retiro. no, hay un misterio en donde a nosotros nos vamos a impresionar que muchas gracias que hemos recibido ha sido gracias a personas que ni remotamente nos conocían y que se estaban sacrificando por alguna persona que está teniendo depresión y de pronto tú cuando ya te querías medio matar y todo eso, recibiste una gracias y dices la vida, eso no te lleva de a gratis, eso es a través de la comunión de los santos, pero dice Juan Pablo II, así como nos llegan bienes a la iglesia y el mundo entero por la comunión de los santos porque todos estamos conectados, así hay una comunión del pecado, el pecado más escondidito que realmente verificaste es que nadie te estuviera viendo, que no hubiera una camarita, nada, 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 y en lo escondidito es veneno que aventaste a las venas de la iglesia y del mundo entero, en ese sentido los más grandes males tú y yo tenemos responsabilidad si tenemos pecado, hay este hombre que le cortó la cabeza a su mamá, etcétera, que terrible, tendrías que preguntarte, en este momento yo estoy en pecado, coopere, a lo menos indirectamente, y es esta cuestión que nos llama, porque porque ella cambia el servicio, porque si traes una cuenta con números rojos, es decir, de deudor, es otra forma en la que tú sirves, cuando ya uno se acostumbra y cree que le ha servido tantos años al Señor, mire, hermano, yo tengo un récord de cinco retiros al año en el que sirvo, etcétera, duplíquelos por los doce meses del año, etcétera, etcétera, te vas creando en tu conciencia como, guau, cuánto he hecho yo por el Señor, mira, tantos años sirviendo en la iglesia, eso es lo peor que pudiera hacer. Yo desde mi adolescencia le decía una oración al Señor, le decía, que todo lo bueno que yo hiciera por amor a Él, me lo borrara del disco duro, que quedara en una memoria ya externa, ya celestial, etcétera, para siempre tener la urgencia de hacer el primer acto de amor a Dios, porque cuando reciente convierte, si tú dices, no he hecho nada por Dios, ¿a poco no estás surgido? Dices, tengo que hacer algo, me urge hacer algo, ya perdí 30, 40 años, etcétera, imagínate si viviéramos siempre con esa actitud, porque algunos empiezan a servir y se vuelven hasta mediocres en el servir, como ya han servido tanto, se acostumbran, casi casi ni siquiera lo consideran un privilegio servir, sino un favor que le hacen a Diosito servir en el retiro, quien le hace favores a Dios, dice Madeleine, las vidas son quizá banales, pero cada uno es único, es un pensamiento que me persigue en las horas puntas del metro, es ahí, en medio de la muchedumbre anónima y muda, dramas, espantos, amores, duelos, maravillas, corrupción, la verdadera historia está aquí, el servicio tiene que ser en serio, no en serio, porque luego dice, 30 retirantes o en la parroquia y tú los ves, repito, como ganado y no lo ves, cada alma es única e irrepetible, Dios ama esa alma con un amor único e irrepetible que no lo tiene por otro, a todos nos ama a full, completamente, pero nunca de forma igual, no hace, Dios no hace copy paste a su amor, ta, 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 no, el amor que te da es único, preparado, una receta única y irrepetible para ti, ahora imagínate cuando te viene gente a la que tienes que servir, tienes la chance de decir, voy a servir a toda esta masa o voy a servir a un grupo de personas únicas y repetibles, que cada una tiene su historia, que cada una tiene un proyecto de Dios, ahí te cambia la forma de servir, dice Madeleine ante la desgracia de los demás el silencio nunca es neutral, callar equivale a aprobar, ante una ejecución callar no significa estar en la duda, sino estar absolutamente seguros de que un hombre debe morir, la duda incluso la más leve debe hablar, una duda que permanece muda hace de nosotros unos mentirosos, mentir es consideración considerar aunque solo sea un solo hombre como ajeno a nuestro corazón y esto es también lo podemos ver, o sea, tú estás viendo que se están tragando en la fiesta familiar a alguna persona que le están levantando falsos, que le están calumniando, ah, pero si hablas en defensa, etcétera, pues están todos contra ti, entonces el servicio también implica en que en ciertas, repito nuevamente, discernimiento, pero muchas veces te va a implicar servir y meterte en problemas, pobre de aquel servidor que quiere servir siempre y cuando no le cause problemas, ni en su horario, ni en su vida personal, ni en su vida grupal, pues no sé qué tipo de servicio real puede dejarte libre de que se te complique la vida. Y aquí Madeleine habla del punto de que a veces va a tener que uno que meter mano en situaciones en donde realmente el quedarse callado nos hace cómplices de la injusticia que está pagando un ser humano, uno o varios seres humanos. Dice Madeleine, cuando tengamos nuestro evangelio en las manos, su Biblia, debemos pensar que en él habita el verbo, ¿quién es el verbo? La palabra, Jesús, que quiere hacerse carne en nosotros, apoderarse de nosotros para que con su corazón insertado en el nuestro, con su espíritu unido a nuestro espíritu reanudemos su vida en otro lugar, en otro tiempo, en otra sociedad humana. Fíjense qué distinto. No es, yo llevo la Biblia y todo esto porque es lo que le... Posiblemente yo estaba diciendo ciertas cosas, no me digan para que no saquen cobre, pero este, pero, chance, si alguien se le vino, uy, esto que está haciendo el hermano, le viene bien a mi esposo. ¿Y por qué no usted, señora? Esa es una tentación continuamente, uno escucha algo, ah, esto le puede servir a mi hijo, este, eso es un mal signo y nunca nada aplica a ti. Dice Madeleine, el Señor quiere llegar a los otros, a tu hijo ciertamente quiere llegar, pero a través de que tú hayas hecho el ejercicio primero, de que sentí que quiere vivir, sentí que te quiere purificar, sentí que te quiere renovar. Dice Madeleine, nuestro tiempo en el tiempo, nuestro lugar en el mundo, esos hombres en medio de los hombres son para nosotros el rostro concreto del pueblo con el que Dios quiere establecer la alianza. Qué bonito que tú puedas encontrar a alguien en la calle o en un grupo, etcétera, decir, este, porque también tiene otra frase, Madeleine, que dice que Dios no crea encuentros inútiles. Dios no permite encuentros inútiles. Toda persona con la que te topaste en algún sentido ha sido querido por Dios. No hay encuentros inútiles. Pero luego le aplicas esto, decir, me encuentro con este y solamente saber que Dios me está encontrando con esta persona porque quiere hacer alianza con esa persona. a través de alguien tan frágil como uno. A veces yo le decía a las catequistas, cuando ustedes están dando catecismos a sus niños, se imaginan que de esos niños van a salir santos de canonización. No santitos nada más, sino santos que hasta les van a abrir una causa de canonización para que estén en los altares. O, pues ahí les doy algo para que conozcan de Diosito. No, catequista, tienes esos niños, son, Dios quiere hacer esa alianza con esos niños a un nivel de santidad. Imagínense su propia maestra de catecismo ya los está minimizando, ya los está pobreteando, con que sean buenicitos, conozcan un poquito de Dios. Dice Madeleine, las noticias del mundo, sea cual sea la vía por la que nos llegan prensa, radio, relaciones, hoy podríamos decir internet, no deben ser para nosotros meros hechos que tenemos que conocer. que aventaron una bomba ahora en Israel, o que, ya, ya, ya supe, ya, yo ya sé. Dice, una especie de carteles que encuentran en nosotros un público interesado y a veces inteligente. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Esta guerra se resolvería si entrara Trump, al gobierno, o debo, entrar a esto. Para eso nos sirven las noticias, para hacerla de sabión, ¿no? Dice, frente a ellas deberíamos ser lo que somos en la ventanilla de correos, en la que vemos el reverso de los sobres sabiendo que nuestro nombre debe estar escrito en uno o varios de ellos, que cada uno puede ser un asunto que nos concierne. ¿En qué me concierne las guerras que está habiendo? ¿Qué me está pidiendo aquí? Desde luego, muy probablemente no les va a pedir agarra un avión y ve a asistir a todas esas personas abusadas en Ucrania por los soldados. chance y hay quizá un soltero o una familia misionera, matrimonio misionero, se avientan. Pero si no, ¿de qué manera esta gente va a poder estar, por ejemplo, mínimo en mi rosario? Mínimo al hablar con mis hijos para que sean capaces de poder entender que mientras ellos se quejan porque no les compré McDonald's, allá estaban pasando una guerra sin calefacción porque les destruyeron la calefacción en pleno invierno. Dice Madeleine, si algunos deben abandonarlo para encontrarlo y alzarlo hacia el cielo, otros deben sumirse en él para alzarse pero con él al mismo cielo. Esto habla del mundo. Y aquí mundo no se está refiriendo a los enemigos del alma. Los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Aquí se está refiriendo a la sociedad. Repito, hay muchos católicos que como ven que se están pudriendo las ciudades dicen pues nos vamos a hacer un pueblito super católico santo puro allá en las montañitas. Pero allá, repito, no se aguanta ni entre ellos. Quizá algunos dicen bueno, pues los monjes hacen eso, los monasterios son retirados. es una vocación muy específica pero aquí está hablando de los laicos que estamos llamados a estar aquí adentro. Precisamente porque es aquí adentro donde nosotros podemos iluminar la luz de Jesús aquí donde se necesita. Es que está super cochino y todo eso pues con razón tú tienes que ser el que ayudar al Señor a limpiar aquí. Ah, es muy fácil decirte no, mejor me voy a un lugar en donde yo pueda tener control de todo. No, aquí no tienes control de todo. aquí como la otra esquina manejando literalmente una homeless se pone en la esquina se baja los pantalones y empieza a hacer sus necesidades. Y alguien pues dice que cochinada para eso nos alcanza nada más. No nos interpela a hacer algo más. Nuestra evangelización no puede estar solamente solamente en lo que puede estar controlado. El Señor tomó sus riesgos. Hay que repito discernimiento y prudencia. Pero yo no sé es la parte que del Papa Francisco por eso dice hagan lío, hagan lío. Quiero una iglesia saliente que toma riesgos y por eso y por eso dice una frase que a mí me ha ayudado mucho dice el Papa Francisco prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Claro, si yo me pongo a tratar de llevar el evangelio en un prostíbulo las probabilidades que me peguen más de un resbalón son altas. Ah, entonces, ¿sabes qué? Me quedo solamente con el grupito de oración y aquí a la barra estoy seguro de las espaldas. La probabilidad de poder estar ayudando a los hombres de que un hombres literalmente agarre la comida este, pobrecito, me acuerdo de un muchacho que invité este y se vio tan consternado porque una de ellas pues muchos de ellos están ya enfermitos mentales este, agarró, sí le agarró la comida que le habíamos preparado la agarró y se puso a pisarla. Y el muchacho no sabía que ya después le expliqué. Tu salario está en haberte dado, punto. En medio de su enfermedad mental de esta persona el Señor ha visto este acto de ofrenda tuyo a esta persona y eso te puede ayudar, mira, mínimo hacer oración de gracias de que tú todavía tienes salud mental porque luego somos muy fáciles de criticarlos a los hombres. Es que son drogadictos y no quieren trabajar. ¿Tú cómo sabes si es drogadicto porque la mamá se drogaba y él adoptó esa drogadicción desde el seno materno? O sea, ni siquiera la eligió y tú ya lo estás jugando. O la otra, no le damos porque la van a gastar en drogas. si te consta, dale. No le des dinero, dale el plato de comida, lo que tú quieras. Pero si no te consta, ¿quién eres tú para humillar, para asumir lo peor de esa persona? ¿Te consta que lo va a gastar en mal? No, entonces, ¿por qué lo humillas de esa manera con ese juicio? Dice Madeleine, la fe es realismo. Que a algunos, ¿cómo les encanta vivir una fe de revelaciones privadas? Que la Virgen aquí, que la Virgen habló acá, que un mensaje, que hay un vidente que está guiando estas profecías y luego tú analizas la vida de esas personas, ¿de qué manera estás gastando la carne y la sangre en problemas concretos? No, muchos de ellos si apenas paran en internet, solamente hablan de eso porque dan muchas vistas a esos videos, revelación de la Virgen, un mensaje, ahora dime cómo tú has derramado sudor, sangre, vida en los problemas concretos. No virtuales, concretos. Como dice el Papa Francisco, ¿cuánta carne de Jesucristo herida has agarrado en tu hermano? Ah, pero estamos llenos de mensajes que de la Virgen, que revelaciones, que profecías, que Biblia, que todo eso. Aquí Madeleine nos pone, nos da una pastillita de ubicatex, la fe es realismo. Somos nosotros quienes solemos hacer de ella una abstracción que queda en la cabeza. Yo soy bien católico, hermano, porque creo en la Virgen, los santos y sabe cuánta cosa. Dígame eso en cómo se encarna en lo concreto. Dice Madeleine, somos nosotros quienes solemos hacer de ella una abstracción y nos equivocamos. Hacemos de ella un arte abstracto de vivir, una teoría filosófica, un sistema de pensamiento. Hacemos de ella ideas o no hacemos una idea o nos hacemos una idea de ella. Ahora bien, se trata de una ciencia práctica, el saber de la vida aquí y ahora, la fe es el amor de Dios comprometido en el tiempo, la fe es el compromiso temporal del amor de Dios y aquí voy a decir una historieta casi chiste que cuenta el Papa Francisco, creo que él se lo contó a otro sacerdote que dice, mira, puedes tener hambre y te vas a hacer un sándwich y hay queso, entonces es un sándwich de queso, dice el Papa, pero pues un sándwich así de queso es medio soso, yo diría lo opuesto, a mí denme queso y yo soy feliz, el puro queso, entonces, pero pues el argentino que les encanta las carnes y todo eso, entonces este dice, entonces dices, pues así un sándwich de queso, entonces vas por un poco de jamón, listo, ya te preparas, ya está mejor la cosa, dice, el queso de dónde viene, de la leche, la leche de dónde viene, podemos decir que la vaca cooperó con mi sándwich, sí o no, sí, el jamón de dónde viene, del puerquito, podemos decir que el puerquito cooperó para mi sándwich, no, el puerquito no cooperó, el puerquito se comprometió, la vaca sigue feliz pastando, el puerquito de la vida, es como cuando estaba, estaba ahí en una granja y le llega la gallina al puerquito y le dice, estoy viendo este programa de Shark Tank de emprendedores y toda la cosa, qué tal si ponemos un restaurante un puerquito y le dice, pues sí, gallina, pero este, que vamos a vender huevos con jamón, pues ella pone los huevos y está tranquila, pero el jamón, pues él no va a cooperar con el jamón, él se va a comprometer para que haya jamón, la fe no es de colaborar, es de comprometerse, se nos va a ir la vida y es bueno, fíjense, he hablado de apologética, de la mala apologética, porque tengo que decir que hay buena apologética, pero hoy la que propaga es apologética de la más rancia, terrible, un buen apologeta, aunque había cosas que yo creo que le matizaría, pero hay un buen apologeta, un sacerdote italiano que estuvo en México, el padre Amatuli, me encanta, voy a parafrasear, no lo tengo las palabras aquí clave, porque ahorita se me vino a la cabeza, si no la hubiera buscado, pero el padre, de las últimas palabras que dijo el padre Amatuli antes de fallecer, dice, señor, permíteme llegar al día de muerte cansado, sudado, en pocas palabras, comprometido, que se me haya dado la vida, que haya dado la vida, que me la hayan comido porque me hayan calumniado, porque no me entendieron, porque me dijeron, no seas tan imprudente, pero tú, señor, me pedías dar ese paso y que era riesgoso evangelizar en ciertos sitios que son complicados, etcétera, mis propias faltas, etcétera, eso tenía que ser una solución, que lleguemos, que pereza estar llegando al último día todos chapeteaditos, vestiditos, decía un santazo, San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, si nuestro señor regresó al cielo herido y llagado, vamos a ir los siervos vestidos y bañados, pareciera que hoy católicos están pretendiendo llevar una vida cristiana de ese estilo, no se puede, si es verdaderamente vida cristiana, ya voy a terminar, dice Madeleine, fíjense, para saber, dice Madeleine, para saber vivir, comer, dormir y respirar, la mayoría no empieza haciendo estudios de biología o de fisiología, ¿a poco tu niño aprendió a comer viendo al científico famoso por YouTube una clase de cómo se van haciendo con la saliva, las enzimas, etcétera, etcétera, no, dice Madeleine, para saber vivir, comer, dormir, respirar, la mayoría no empieza haciendo estudios de biología o fisiología, la formación cristiana que necesitamos es aprender a vivir viviendo, actuando, trabajando, aprender a creer como de niños aprendimos a vivir, a vivir, un ejemplo que pongo por ejemplo los exorcistas, el exorcista principal es el obispo pero delega algunos sacerdotes, los buenos exorcistas, los que ya tienen años y callos te dicen una cosa que concuerdan todos, la iglesia te da ciertas reglas como para hacer un exorcismo para discernir pero son principios que dicen no se pueden aplicar del todo ¿por qué? porque no hay ninguna posesión diabólica repetida, esto es más o menos como en los hospitales ¿tú cómo ves a un buen médico o una buena enfermera? son los que entienden que no hay enfermedades hay enfermos explico si ahorita llega una infección este yo recién operado se los aseguro que a mí no me va a pegar de una forma que lo que les va a pegar a ustedes que no están operados pero es el mismo virus la misma enfermedad pero no existen enfermedades existen enfermos y es lo que dice Madeleine si queremos llevar a Cristo el librito nos puede ayudar para medio orientarnos pero al final ese libro esa fe esa doctrina esos sacramentos eso tiene que caer en una vida concreta con una historia concreta con heridas concretas etcétera si tú quieres aplicárselas a todas como cuando yo oigo mamá diciendo es que yo amo y educo a mis hijos por igual pues se equivocó se equivocó señora y no conozco a sus hijos pero se lo aseguro que se equivocó porque chance y el primer hijo es tan sensible que nomás lo mira y ella está llorando el segundo ni haciéndole la huracarrana sede porque es duro duro y usted educándolos igual no se puede ah pero discernir ver los contextos etcétera no no mejor deme el librito deme las condiciones pues mira tú aprendices a comer a respirar sin libritos sin recetas sino viviendo es como aquel que quiere aprender a nadar por un curso en internet aviéntese al agua y ahí arreglamos tengo un salvavidas por si acaso pero usted va a aprender a nadar aventándose al agua se aprende a evangelizar metiéndose otra les digo a veces me ponen en este comentarios en mis redes y me dicen usted dice a veces palabras muy altas que no entiendo así muy teológicas y todo eso le digo usted tiene internet veo que le funciona y que sabe poner un comentario que sabe hacer un perfil de facebook o de youtube y todo eso hoy puede poner esa palabrita en google o le pregunta si qué significa y le responde no se aflojo y me dicen tendría que hablar con un lenguaje más sencillo tienes una biblioteca en internet por la cual me estás comentando a mí yo le decía a mi papá que no entendía una palabra y mi papá me decía ahí está el tumbaburros así le llamaba el diccionario y uno yo nací en el 81 soy 80 90 ahí va uno al librito a buscar la palabrita hoy la tienen fácil y me salen con que hermano qué significa esa palabra me lo estás diciendo distinto ahorita porque quizá aquí hay gente que no maneja mucho internet pero si me está poniendo un comentario por internet que tiene un perfil establecido hasta la foto la tiene de piolinos sabe elegir la foto Mickey Mouse lo que tú quieras que no me diga que no puede ponerle ahí en el diccionario el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española está gratis como aplicación es esta actitud de querer que se lo resuelvan eso no ayuda a la hora de vivir cristiano el cristiano se mete ustedes creen que los cristianos que evangelizaron aquí ya sabían maya quechua ya sabían este náhuatl no no le dijeron superior ok si acepto ir a México pero denme unas clasecitas de náhuatl tuvieron que abrir camino así nosotros tenemos que abrir camino en realidad es que hoy el mundo vive y que solamente algunos se asustan métase métase sea prudente pero métase porque dice el Papa Francisco prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse que se va a equivocar dice el Papa Francisco corregimos en el camino pero no nos vamos a quedar sentaditos por temor a equivocarnos métase dice Madeleine si bien se nos pide que simplifiquemos lo que nos parece complicado en cambio nunca se nos pide que compliquemos lo sencillo esto no se refiere al lenguaje tanto se refiere a la experiencia de Dios repito hay personas que por ejemplo hay una pareja que está en unión libre y comulgaba evidentemente no debería comulgar y llega ahí y le dice eso sabes que es pecado ok ok entonces ya no lo hacen ah pero sigues yéndote al infierno porque sigues viviendo así ok te casas ah pero si usas antico o sea tienen una manía de meterse hasta el fondo de la conciencia de las personas y dice San Juan de Avila que beneficiamos más a Dios y al mundo revisando la propia conciencia que la conciencia ajena si vas a ser escrupuloso en eso comiéncelo con usted mismo no significa que le digas a la gente que no es pecado lo que es pecado lo que es pecado es pecado pero tú no puedes estar complicándole la vida a personas que ya mucho están haciendo el esfuerzo de ir caminando y a veces creemos que es la evangelización decirle a la gente un montón de veces cuantas cosas son pecado mortal y que se van a ir al infierno dice Madeleine aprendemos sobre la marcha que es la fe y para que sirve marchando no aplastadotes en tu seguridad marchando sabrás lo que es la fe y para que sirve las autopsias me encanta aquí la ironía que maneja las autopsias pueden ayudar a aprender medicina pero no pueden enseñar a vivir creo que era Pascal un científico este creyente que una vez otro científico le decía este a ver muéstrame en un difunto donde está el alma pruébamelo y le respondió no sé si es Pascal el que le dijo ok yo te voy a pedir lo mismo a tu madre muerta ábrela y muéstrame el amor que tenía por ti dice dice Madeleine las autopsias pueden ayudar a aprender medicina pero no pueden enseñar a vivir yo he visto personas migrantes que no saben ni leer ni escribir o que han tenido una formación muy limitada llegan a primera primaria segunda primaria y han formado unos cristianos de calidad y tú ves a papás que tenían carreras que hasta estudiaron teología etcétera y que es una miseria la formación que dieron a sus hijos y eso no me lo cuentan yo lo he visto dice Madeleine la iglesia siempre tendrá tenderá hacia el mundo no tiene la necesidad de él para cumplir su misión pero sin él no tendría misión el mundo es como la paja y la iglesia como la llama para aquellos que se acobardan pues entonces la iglesia donde va a llevar la luz si no es a las tinieblas para que tú llevas a la luz en donde hay puras velitas como Jesús dice que ganancia tiene amar a los que amas eso hasta los pecadores lo hacen hasta los paganos lo hacen la evangelización pura y dura tiene sentido cuando te metes en donde la cosa no está bien precisamente porque se necesita la luz de Jesús ahí dice Madeleine esto es muy lindo por parte de ella el mundo se retuerce y mira que está hablando de principios del siglo murió en 1964 si ahorita Madeleine estuviera ahorita creo que diría que está peor todavía el mundo pero fíjate lo que dice el mundo se retuerce con dolores casi infinitos a la iglesia le toca cuidarlo el mundo se está retorciendo de dolores infinitos y es a la iglesia que le toca cuidarlos esto lo ha dicho de otra forma el Papa Francisco él dice que en este mundo estamos como en un hospital de campaña que es un hospital de campaña son los hospitales que se hacen en lugares de guerra que significa que no vienen de una gripita vienen de que les cortaron un brazo o sea son cosas fuertes y solamente el que tiene contacto con la realidad puede hablar de eso por eso yo cuando veo ciertos evangelizadores sobre todo críticos del Papa no es que digan cosas mentirosas a veces en doctrina bien y todo eso digo pero estos viven acá en una nube estos nunca se han metido a la miseria a la porquería que está viviendo la gente continua a sus dolores no hablan solamente desde la regla pero la teología el concilio de Trento dice esto esto perfecto no están diciendo mentiras pero ahora como bajas eso a ver como le bajas la doctrina de que Dios es padre a una muchachita que la abusó su propio padre biológico a ver dime como esa muchachita puede entender que Dios es padre por eso tanto estos católicos critican al Papa porque el Papa está incitando esta evangelización de meterse no de aprendamos la reglita por acá arriba que son buenas repito pero de nada te sirven si esto no te ayuda a encarnarlo en los problemas reales concretos en las historias concretas de la gente en sus dolores dice Madeleine la fe no hace de nosotros superhombres no hace la fe de nosotros superhombres genios o héroes no nos hacen mejores que los demás mejores mejores organizadores constructores o pensadores la fe nos libera de ningún no nos libera de ninguna obligación humana sino que nos encomienda la misión de introducir en el mundo el amor mismo de Dios con medios humanos con maneras de ser humanas las de Cristo no la fe no es porque yo voy a ser mejor que el que no tiene el que no es el católico la fe me ayuda a ese que no es católico a convertirme en el rostro amoroso de Cristo para él si eso te hace sentir superior ya no eres Cristo porque Cristo lava los pies porque Cristo descendió dice la carta a los filipenses yo creo voy terminando ya dice yo creo que el comunismo seguramente bueno para los que no sepan el comunismo es un sistema este político económico que en su mayoría genera una miseria terrible dictatorial etc estamos viendo por ejemplo el socialismo en Venezuela en Nicaragua el capitalismo también la iglesia lo critica no se traguen aquellos que critican el socialismo el comunismo pero le llaman libertarios y que idolatran un capitalismo que después Juan Pablo II le llamó capitalismo salvaje los dos la iglesia los condena nada más que te hablan siempre del malo de la película los socialistas y comunistas pero bueno con los comunistas ¿por qué? porque el comunismo es ateo ya ha traído muchas muertes en Rusia en China en todos esos lugares comunistas dice Madeleine que trabajó con comunistas en París yo creo que el comunismo es el producto de un cristianismo traicionado por nosotros en vez de criticar a los ateos comunistas dice ellos son ateos comunistas porque nosotros hemos traicionado el cristianismo porque el comunismo te promueve que los pobres y todo eso los cristianos hemos olvidado a los pobres hemos olvidado a los pobres dicen en algunas naciones muchas personas han visto el comunismo como una posible realización de una respuesta al corazón humana la esperanza de los pobres y así muchos comunistas manipulan en las elecciones a la gente ¿verdad? ¿pero por qué? si los pobres están creyendo en un político que les dice bueno te doy un poquito de dinerito pero que votes por mí etcétera es porque un cristiano no está ya ayudando en la pobreza en la miseria de la gente pero nosotros hemos olvidado prácticamente despreciado una desesperanza hemos olvidado que la pobreza no es una especie de privilegio fatal concedido a algunos para asegurarles el reino de los cielos que algunos católicos piensan así te tocó ser pobre pues que resignación luego ya en el cielo vas a disfrutar ¿y quién te lo dice? el que después se va a darse un banquetazo es muy fácil decirle al pobre pues paciencia paciencia bueno ahí te dejo ya me voy a mis vacaciones dice Madeleine hemos olvidado a los pobres y los hemos considerado hermanos alejados con los que nos encontraríamos solo en la vida eterna ahí te veo ya que te mueras de tan pobre tan pobrecito el Señor te va a llevar al cielo y nos vemos ahí en el cielo no esperes que me quede aquí comiendo la basura que básicamente te doy de migajas porque eso está otra cosa a los pobres nunca les damos primicia sino lo que nos sobra el corazón de los pobres esperaba este evangelio y cuando los comunistas alzaron la voz los pobres le creyeron que era la buena nueva ah pero los pobres embrutecidos nada más porque los presidentes comunistas socialistas les dan cositas y tantas cosas se venden por un plato de lentejas plato de lentejas que no vino de tu mano esa es la cosa los pobres dice termino eh Madeleine los pobres son nuestros señores porque el pobre es nuestro señor los pobres son nuestros señores porque el pobre es nuestro señor esto está basado en que capítulo 25 de San Mateo y el señor vendrá en el juicio y les dirá a los de su derecha vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui inmigrante y me recibiste enfermo y encarcelado y me visitaste desnudo y me vestiste cuando hicimos eso por ti señor cuando lo hiciste con estos pequeños lo hiciste por mi y le dirá a los de la izquierda vayan al fuego eterno malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles porque tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber estuve desnudo y no me vestiste fui inmigrante y no me recibiste enfermo y encarcelado y no me visitaste pero cuando no hicimos eso contigo cuando no hiciste eso con los pequeños no lo hiciste conmigo conclusión en los más pobres y sufrientes tengan culpa o no tengan culpa de su miseria está nuestro señor místicamente ahí está ahí decía Sanchas de Foucault la misma boca que dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre fue la misma boca que dijo tuve hambre y no me diste de comer porque hay algunos que se sienten súper católicos porque tienen una adoración a la eucaristía no comulgan en la mano solamente en la boca de rodillas con las manitas bien juntas casi se elevan como globitos por la santidad que tienen y los pobres son pobres por su culpa son pobres por perezosos son pobres drogadictos porque Sanchas de Foucault la misma boca dijo las dos cosas este es mi cuerpo esta es mi sangre tuve hambre y no me diste de comer conclusión ya nomás les leyo unos trocitos no voy a reflexionar más sobre esto para que haya tiempo para preguntas dice Madeleine las perforaciones que habíamos hablado de estas perforaciones de la vida cotidiana de meter a Dios cuando estás en la lavandería las perforaciones no se improvisan piden de nosotros ascesis es decir trabajo espiritual segunda el deseo de orar y el despliegue mismo de la oración genuina procede de la gracia son de Dios entonces son las dos cosas que siempre la iglesia dice la gracia y las obras nosotros no somos protestantes los protestantes dicen la sola gracia los protestantes dicen la sola Biblia nosotros decimos Biblia y tradición y el magisterio nosotros no nos salvamos solamente por la gracia sino por las obras ahora esto tiene que no es una u otra es una y otra eso es lo que no entienden muchos protestantes ellos separan nosotros no decimos estamos en contra de la Biblia la cosa es que decimos no es la Biblia o la tradición decimos la Biblia y la tradición entonces las perforaciones dicen tienes que estar trabajándole pero al mismo tiempo no depende de tus sacrificios y todo eso depende de un don de Dios de una gracia de Dios y termina siendo Madeleine una cosa muy bella es uno de mis escritos favoritos porque aplican estos tiempos yo creo que pareciera con que Madeleine estuviera viviendo ahorita cuando escribió esto dice Señor haznos vivir nuestra vida no como un juego de ajedrez en la que todo se calcula no como un partido en el que todo es difícil no como un teorema que nos rompe la cabeza sino como una fiesta sin fin donde se renueva el encuentro contigo como un baile como una danza entre los brazos de tu gracia con la música universal del amor es que yo me lo imagino miren bueno testigo esta mi esposa a mi no me gusta bailar no aprendió a bailar etc pero en si que es el baile de alguna manera en el baile hay alguien que lleva el ritmo como tal y es dejarte ir ah no Dios tiene que presentarnos su organigrama cual en la iglesia del futuro como va a ser a ver mira aquí está paso uno paso dos paso tres cuando Madeleine dice no la iglesia del futuro es aprender a bailar al señor y tú ya querías dar un paso y más bien el señor quiere darte vueltas entonces para la iglesia del futuro entre menos rígidos entre más dócil estés así como dicen flojito y cooperando va a ser mejor porque si no te vas a frustrar porque vas a querer imponir pero tiene que ser para acá quien es el experto en el baile santo pues el santo pues deja que el baile para allá ah yo esperaba que iba a dar un paso para allá pero lo dio para allá síguelo fíjate que el señor le dice cuando llama a los discípulos no les dice miren este es mi programa o como en el trabajo tienen estos estos créditos esto va para su seguro social etcétera etcétera que onda le entran o no le entran no Jesús les dijo a los discípulos a varios de ellos les dijo que si le preguntaban oye pero que onda Jesús le dijo ven y lo verás ven y sígueme Jesús no te da la cosita mira aquí ya está todo clarito le entras o no le entras no ven y sígueme es decir te siento estás dispuesto a bailar conmigo que si da danzo para allá le vas a hallar para allá aunque tu cabeza dice no pero es que tiene que ser para allá quien es el experto quien es el Dios sin docilidad no se va a poder y menos en estos tiempos porque hay muchas cosas que tú dices pero es que como se puede evangelizar o lo que causó tanto escándalo como bendecir a parejas del mismo sexo etcétera no se está bendiciendo la homosexualidad ni la unión no se está haciendo no lo entendieron está muy claro en el documento pero nuestra razón ah el papa quiere cambiar la doctrina lee bien el documento hay realidades que son bien complejas que va a requerir mucha docilidad porque no es lo normal ir para allá porque son realidades que no existían nomás les digo una ya no me alargo si por decir que alguien que le quiere investigar vean para donde va a ir lo que le llaman la inteligencia artificial ni se imaginan lo que yo ni yo me imagino la otra estaba viendo alguien que la estudió muy bien va a ser posible que tú puedas decir así en el aparatito de tu televisión decir hazme una película con este este y este y otro actor con esta temática que termine así bonito la cosa a cosa y te va a hacer la película uno diría como eso es imposible decíamos es imposible la inteligencia artificial de que alguien esté hablando con tu cara y eso ya se puede y ni te das cuenta la interposición de los rostros eso puede ser ya perfectamente entonces imagínense la fe del católico como vamos a a llevar el evangelio en estas circunstancias en donde va evidentemente a haber muchos abusos diciendo no no se acerquen a la inteligencia artificial porque es del diablo te niegas a darnos un mapa de carreteras dice Madelena al señor te niegas a darnos un mapa de carreteras hacernos el camino de noche perdón hacemos el camino de noche a menudo lo único garantizado es ese puntual cansancio del mismo trabajo que hay que repetir cada día eso sí de la misma limpieza que recomenzar de los mismos defectos que hay que corregir de las mismas tonterías que hay que evitar pero aparte de esta garantía todo lo demás depende de tu fantasía señor aprendamos que no hay dos amores quien abraza a Dios debe abarcar el espacio del mundo entre sus brazos quien recibe el peso de Dios en su corazón recibe con él el peso del mundo no hay no hay forma de amar a Dios sin amar a la humanidad no es posible amar a la humanidad sin amar a todas las personas es imposible amar a todas las personas sin amar a la persona que uno conoce con amor concreto concreto pues bueno lo dejo ahí no sé si hay preguntas lo dejo es y no sé